Soñaba con ser una princesa y hoy es un ángel. Así reza la presentación de la historia de Luz. Una historia muy triste, pero que nos va a poner de frente a un tema que es ineludible. El del síndrome urémico-hemolítico. Una pesadilla, Mónica, para todos los papás. Un mal endémico en la Argentina. Luz tenía cuatro años y ocho meses en febrero del año pasado. Era la mayor de las chiquitas de un matrimonio integrado por Cristian y por Xavi. Dos papás súper creativos, súper familiares, que veían la vida siempre con una sonrisa. Y que un día se encontraron frente al desafío de tener que afrontar una enfermedad. Frente a la indiferencia del sistema médico. Porque hasta que se confirma el diagnóstico, los papás tenemos miedo. Pero los médicos siempre son cautelosos, minimizan los síntomas hasta que se da. Y además, Mariano, es una enfermedad, el síndrome urémico-hemolítico, que irrumpe de un minuto para el otro. Y que en muy pocos días avanza, progresa, y en algunos casos no puede ser detenida, como lo que ocurrió con Luz. Con Luz. Una semana. La enfermedad fue devastadora. Se la llevó en pocos días, en pocas horas, frente a los ruegos de una mamá que decían que le hicieran exámenes predeterminados antes de que se desatara esta peligrosa toxina Giga. Bueno, estos papás han convertido la historia de la hija en una historia de lucha hacia adelante para advertir a los demás acerca de cómo prevenir el ingreso de la bacteria que lleva al síndrome urémico-hemolítico. A eso vamos. A la resiliencia. Al mitigar el dolor en lucha. Para que la gente pueda capitalizar con conciencia qué es el síndrome urémico-hemolítico. Y este afiche conmovió al mismísimo Ministro de Salud de la Nación, donde los papás tuvieron una audiencia para comenzar con esta campaña de concientización. Vemos el informe y después vamos a los mitos y las verdades de este mal. El síndrome urémico-hemolítico es una enfermedad grave. Especialistas y familiares de víctimas decidieron organizarse para dar a conocer esta problemática. Es una enfermedad que afecta sobre todo a los niños de entre los tres meses y los seis años. Y que toma sobre todo el riñón y el sistema nervioso. Que es transmitida por un germen, por el coli. Que es un habitante que se encuentra en el ganado, en el intestino del ganado. Hay que tener en cuenta que nuestro país es el que tiene mayor cantidad de casos en el mundo. Esta enfermedad tiene la particularidad de que el chico está bien un día y en 24 horas se cambia todo el panorama, ¿no es cierto? Entra a un estado de gravedad realmente agudo y sinceramente uno queda totalmente descolocado. Lo más importante como fuente de contagio son la carne, la leche no pasteurizada y el agua no segura. Esas son las vías de contagio. No hay vacunas ni tratamiento alguno para terminar con la enfermedad. Allí radica la importancia de la prevención. Como prevención hay que tener muy en cuenta las formas de higiene. El lavado de las manos en cualquier situación. Digamos antes de sentarse a comer, que cada vez se deja más de lado. La gente no se ocupa de eso. Después de ir al baño. Y siempre tener en cuenta que el agua va junto con el jabón. Lo que queremos lograr fundamentalmente, entre todos que hemos formado la Red STEC Argentina, que tener la posibilidad de llegar a la gente para prevenir esta enfermedad, ya que creemos y estamos convencidos que el 80% de la población desconoce lo que es el síndrome urémico molítico. Bueno, es muy, muy importante conocer algunas medidas básicas que en general tienen que ver con lo bromatológico, con el cuidado de los alimentos y lo sanitario, para prevenir el síndrome urémico molítico. A ver, Mariano, vos tenés mitos ahí. Hay muchos mitos en torno a esto. Fíjate vos, el primero de ellos. Se encuentra solamente en la carne. Mentira. Ahora vas a ver que hay otros alimentos donde puede estar la temible Escherichia coli. Afecta a los menores de edad. Se habla de una barrera de los 5 años, entre 5 y 6 años. También es un mito. Se ha dado en chicos de 13 años, se han dado en personas adultas. Claro que los médicos interpretan una barrera entre los 5 y los 6 años, pero atención con los casos. Podemos decir que hay mayor vulnerabilidad por debajo de los 5 años y que hay mayores posibilidades de que la bacteria se encuentre en la carne. Otro ítem, que también es un mito, que hay tratamiento. No hay tratamiento para esto. No hay una droga que combata la temible toxina Shiga que desbasta el organismo. Sin lugar a dudas es una deuda todavía pendiente de los científicos en la República Argentina que tiene la mitad de los casos del mundo todos los años. 400 casos por año. La mitad, el 51% de los casos que se dan en el mundo se dan en la Argentina. Eso es clarísimo. Lo que están diciendo no resisten a la nariz. Es un mal endémico en la Argentina. Un mal endémico además relacionado probablemente con un cierto grado de ignorancia. Claro que sí. Y es falta de campaña. Exactamente. Vamos ahora a lo que son precisamente las verdades. Verdades. A ver, ¿qué cosas hay que tener en cuenta o qué herramientas nos pueden ayudar para evitar el mal? A ver, alimentos. Carnes mal cocidas, todas. Las carnes tienen que estar bien cocidas, sobre todo para los chiquitos menores de 5 años. Exactamente. El tema de los lácteos sin pasteurizar o aquellos pasteurizados que perdieron la cadena de frío. Atención con eso. Claro, la jerica coli puede contaminarlo si perdieron la cadena de frío. Bueno, quesos artesanales que uno los ve en la ruta, por ejemplo. El salame que también lo ve en la ruta, que no tenga los controles bromatológicos. Y el agua de pozo, esto es un dato importantísimo porque yo recuerdo un caso de un chiquito que había tomado agua en el interior, ¿no? De una heladera que habían sacado de un pozo, que se había refrigerado ese agua. Bueno, se contagió con eso, ¿sí? Vamos a continuar con los posibles lugares de contagio. Y atención con esto. Las piletas y las lagunas, las piletas mal cloradas en el verano, colonias de vacaciones. Estamos hablando de una bacteria, entonces estamos tratando de identificar los alimentos, lugares, situaciones, consumos que pueden trasladar esa bacteria al interior del organismo. El contacto con los pañales sucios, los peloteros que no son higienizados, los juegos de las plazas donde pueda haber mascotas, los areneros con presencia animal, ¿sí? Con perros y, en general, la falta de higiene. Bueno, bueno, lo central es la falta de higiene. Lo central es la falta de higiene, ¿ok? En la identificación de los alimentos que no son suficientemente cocidos o higienizados o han perdido la cadena de frío. Y el contacto con lugares que están sucios. Exacto. Esta es la idea central. Exactamente. Entre 3 y 5 chicos de 400 que se enferman mueren. Realmente, ojalá los médicos, ojalá los científicos y ojalá esta campaña que surge a partir de ese dolor que han mitigado los papás de luz pueda tener el resultado en la conciencia de los argentinos. Bueno, esta campaña recién empieza. Ojalá el Ministerio de Salud se concentre en ella, destine recursos de los tantos que hay. Para informar. Porque en la base de esta enfermedad está la ignorancia en relación a cuestiones tan centrales como qué comemos, cómo lo hacemos y cómo nos higienizamos. El lavado de manos es muy, muy importante. La limpieza nos conduce a las salud. ¿Es así, Mariano? Exactamente. Bueno, gracias por esta información y gracias a los papás de luz por canalizar el dolor para hacer mejor la vida de los otros.